Estamos en un proceso de unión, de querernos cada vez más. Estoy convencido, pero convencido, que Misiones es una gran y enorme y fabulosa familia de un millón trescientos mil hermanos. Hoy todos están contentos de lo que estamos haciendo en Cerro Azul. Todas estas cositas tan sencillas, tan simples y tan vitales para el pueblo de a pie vinimos a cumplir hoy con mucha humildad, como nos indicaba Mónica. Esto es el esfuerzo de los vecinos de Cerro Azul. Nosotros vinimos, repito, a cumplimentar sus sueños. Sus simples y vitales sueños son nuestro deber que sean una realidad. ¿Podemos equivocarnos? Sí, cualquiera se equivoca. ¿Podemos no hacer algo porque no nos dio, los recursos a veces no dan? Eso se concede. Lo que no se concede es la arrogancia y la soberbia de creérselo. De estar lejos de la gente. Y nuestra voluntad, ahora y siempre, es estar cerquita de la gente.